hola amigos de youtube como están espero que se encuentren bien el día de hoy nos encontramos otra vez aquí en lo que es una para comprar que saben en este segmento mostramos aplicaciones que valdría la pena comprar y en este caso tenemos esta que se llama sketch me pro la cual sirve para poner filtros de dibujo a nuestras fotos así que fácilmente vamos a tomar una foto de nuestra galería para aplicarle este filtro así que voy a coger esta como ven ya aquí podemos ir seleccionando los filtros ya sea blanco y negro neón tenemos varios filtros inclusive este que es de dibujo como ven ahí lo tenemos también tenemos tres opciones en la cual la del medio nos permite seleccionar el marco en queremos que se aplique esta imagen perdón el filtro como ven podemos seleccionarlo así para que vaya quedando en forma vamos a usarlo así y aquí tenemos una opción que es para cambiarle el brillo como pueden ver y aquí el contraste dependiendo el filtro de una opción que matiza más el filtro lo matiza menos como por ejemplo para ti me encantó así como ven ahí tenemos una pequeña modificación ya que tenemos la equis y tenemos más filtros pero esta foto me gustó que ustedes pueden ir probando los filtros probando los barcos también ajustar según sus necesidades para cada fondo así que en este caso yo voy a guardar este ya que me gustó aquí podemos seleccionar la resolución así que lo voy a guardar de tamaño normal para redes sociales como ven ahí se ha guardado y simplemente tendríamos que ir a nuestra galería y lo tendríamos aquí como ven y ahí está guardado perfecto para utilizarse con todas nuestras redes sociales como ven es una aplicación fácil de utilizar también tiene versión gratuita que éste incluye anuncios puede que también la deje en la descripción del vídeo para aquellos que no quieran pagar lo que vale esta aplicación aunque pienso que vale la pena para no tener que ver esos anuncios cada vez que estemos usando la aplicación así que si tienen alguna duda lo dejan en los comentarios que con gusto yo los iré respondiendo así que nos vemos hasta un próximo vídeo no olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen más vídeos como estos así que adiós sí